Hola chicos, vamos a hablar en esta parte del Inca Garcilaso de la Vega, conocido también como Gómez Juárez de Figueroa. Ese era su verdadero nombre, chicos. Ahora, ¿de dónde proviene el apelativo Inca Garcilaso de la Vega? Por su condición de mestizo, ¿no? Inca, por parte de la familia de su madre, y Garcilaso de la Vega, porque ese era el nombre de su papá, un soldado español que llegó con las jueces de Pizarra. ¿Correcto, chicos? Ahora, el Inca Garcilaso de la Vega, como mestizo, tuvo una educación esmerada. Estudió latín e italiano, y es por eso que a partir de esos estudios va a empezar a hacer traducciones. Una de sus traducciones más importantes es la traducción de los diálogos de amor de León Hebreo. ¿Correcto? Hay que decir además que por su educación esmerada va a tener una educación clásica. Eso quiere decir que dentro de las obras, del propio Inca Garcilaso de la Vega, vamos a encontrar tópicos latinos, como el Locus Amenus, vamos a encontrar tópicos como, digamos, tópicos de los poetas romanos, como Horacio, como Quintilio, ¿no es cierto? Propios de esa retórica de la época. Hay que manifestar que parte de esta educación esmerada es gracias a sus padres, ¿no? Primero, por el general Sebastián Garcilaso de la Vega, ¿no? Que es nieto del famoso escritor renacentista Garcilaso de la Vega, el escritor de las églogas. E Isabel Chimpuoglio, ¿no? Era una ñusta indígena, ¿no? Este, nieta de Túpac Yupanqui y sobrina de Zaidí Túpac, ¿no? O sea que por, digamos, ambas condiciones de mestizo, tenía un linaje o pertenecía a una familia de linaje importante. Ahora, el inca Garcilaso de la Vega estuvo vinculado a las tradiciones y relatos indígenas, gracias a su tío Tito Cusigualpa y otros parientes. Es más, chicos, y hay que hablar acá de los comedores de los incas. Creas que el nuevo contacto con su familia materna es que él va a aprender el idioma oficial del imperio juzqueño, que era el quechua, y eso le da autoría a que, de alguna manera, dentro de su obra importante, en los comentarios reales de los incas, cuestione y empiece, ¿no es cierto?, a, digamos, a convertir su discurso en verídico, porque empieza a contradecir a otros poetas españoles, ya que éstos no conocían la lengua indígena como él sí lo conocía, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, la obra de los comedores reales va a ser una obra que no solamente va a ser un comentario, sino que él va a empezar a glosar y a corregir a ciertos clonices españoles. En este caso, chicos, hay un libro que actualmente se encuentra en la, digamos, en la biblioteca del Cusco, que le perteneció al Inca Garcilaso de la Vega, que era Historia General de las Indias, de Luis de Gómara. Y en este libro, que le pertenecía al Inca Garcilaso, uno, ¿cómo se da cuenta que le pertenecía a él? Porque a los costados del libro, en los márgenes, había anotaciones del Inca Garcilaso, como éste empezó a corregir a éste que lo dice español Luis de Gómara, ¿correcto? Entonces, miren lo importante, ¿no es cierto?, de su condición indígena, ¿no? Es como que, de alguna manera, por eso decía que las crónicas tienen que ver mucho con lo visto y lo vivido, porque la crónica que va a escribir Inca Garcilaso de la Vega, los comedores reales, van a tener que ver mucho con la veracidad de lo que escribe. O sea, Inca Garcilaso de la Vega dice, yo escribo esto porque yo lo viví, porque yo lo experimenté, porque la familia de mi madre me lo contó. Entonces, es como que él, en vez de hablar de la historia del Perú propiamente, o es como hablar del linaje de su, digamos, de su madre, pero corrigiendo a otros cronistas que ya habían hablado del Perú, ¿no? Entonces, es básicamente como que los comedores reales lo que busca es justificar no solamente su linaje materno, sino es corregir, ¿no es cierto?, e involucrar una historia oficializada del Perú. Muy bien, ahora, maestros españoles le enseñaron latinidad y doctrina cristiana, y tras la muerte de su padre, viaja a España a completar sus estudios. Él viaja a España a los 17 años. Es lógico que allá va a encontrar a su tío, al hermano de su padre, que le va a dar posada, y él empieza a involucrarse mucho con el estudio de los poetas latinos, ¿no?, poetas romanos. Es más, esta educación romana lo va a llevar, o va a llevar, digamos, a algunos estudiosos de los comedores reales a encontrar ciertos estilos y cierta organización, ¿no es cierto?, descrita por el Inca Garcilaso de la Vega, del imperio de Tawantinsuyo, muy parecida a la estructura, digamos, estructura romana, ¿no? Es más, en algún momento de los comedores reales de los incas, el Inca Garcilaso de la Vega dice que el Perú era muy parecido a Roma en su estructura política, ¿no?, y social o no, ¿no?, ahora, ¿qué va a pasar cuando él va a viajar a España? Lamentablemente, bueno, se va a educar, va a cumplir con la promesa que le hace a su padre, pero él, al culminar sus estudios, en España decide volver al Cusco. Pero, ¿qué va a pasar, muchachos?, las cortes españolas, ¿no es cierto?, las cortes españolas se lo van a impedir. ¿Y por qué se lo van a impedir? Bueno, ¿qué le dicen los griegos católicos? Bueno, pelea, digamos, este, pelea en 1568, ¿no es cierto?, lucha contra los moros, algunos moros que habían quedado en ciertas regiones de España, y le dice, bueno, te involucras con esta lucha, este, que tiene España contra estos invasores, y te permitimos que tú vuelvas al Cusco, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar?, no le van a dejar volver. ¿Y por qué, muchachos?, ¿por qué creen que no los dejan volver? Porque el Inca Garcilaso de Vega, bajo su condición de mestizo, y un mestizo con una educación esmerada, era muy peligroso si retornaba al Cusco. ¿Y por qué era muy peligroso?, porque básicamente era no un español, tampoco era un indígena plenamente, pero sí tenía condiciones idílicas sobre lo que era el Perú, ¿no? O sea que eso lo convertía, ¿en qué cosa?, en un intelectual peligroso, ¿correcto?, si retornaba a este territorio. Entonces, tras no poder retornar al Perú, y por su adhelo al Cusco, va a escribir los comentarios reales de los indas. En el año de 1609 se va a publicar este libro. Y va a morir el 23 de abril de 1616 en Córdoba, a los 77 años, ¿no? Muchas personas por ahí me pueden preguntar, profesor, el 23 de abril, el Día del Idioma. Muchos hablan, por ejemplo, de William Shakespeare, otros hablan de Miguel de Cervantes Avedra, el que de alguna manera innova el castellano. Pero yo hago el día de hoy, ¿no es cierto?, Día del Idioma, hago también un homenaje al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, que es el primer mestizo, dice parte, digamos, del Perú, y por qué no decirlo, es el primer mestizo que utiliza un estilo propio para contar la historia del Perú, ¿no? Entonces, imagínense lo importante del Inca Garcilaso de la Vega, muchachos. ¿Qué va a pasar el 23 de abril, paralelamente, no? Van a morir, aparte del Inca Garcilaso, va a morir William Shakespeare y va a morir también, ¿no?, mi don Miguel de Cervantes Avedra, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, vamos ahora a hablar sobre la obra Los Comenteros Reales de los Incas, que tiene dos partes y que, de alguna manera, la misma obra demuestra su condición mestiza del Inca Garcilaso de la Vega.